El sábado 16 de marzo, las instalaciones del abuso nacional fueron el escenario del lanzamiento del libro Emancipación es Nombre de Mujer, de Vladimir Carrillo Rosso. La razón por la que yo investigo algunos de los casos de represión, algunos de los casos insignes de represión al Movimiento Sindical de Colombia y en concreto a la Unión Sindical Obrera, se debe pues que el tipo de agresiones, el tipo de violencia que esta organización ha soportado a lo largo de sus 100 años de historia, resulta de mucho interés en mi campo de investigación. Durante el evento, Carrillo Rosso compartió sus análisis y reflexiones sobre la lucha sindical en Colombia, explorando en profundidad el papel de las mujeres en este movimiento. En particular, destacó la historia de Diviet Quintana, cuya valiente resistencia ante la represión y discriminación en el ámbito sindical sirve como inspiración y punto focal en su obra. La historia de la compañera Diviet Quintana es impactante desde todos los puntos de vista. Es impactante por los hechos graves de represión que ha vivido como mujer sindical, como mujer de una organización sindical, pero también por todas las barreras que ha tenido que derribar en este mundo escrito en códigos masculinos para poder ejercerse como mujer en espacios de militancia, de trabajo, para llegar a sitios en donde únicamente había hombres. El libro ofrece una mirada detallada y crítica sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en el mundo laboral y sindical, así como también propone caminos hacia una mayor igualdad y justicia social. Yo creo que Vladimir en cada una de sus letras representa lo que es el transitar en la vida sindical y en la vida laboral en Ecopetrol y en la Uso. Entonces creo que ahí hay, además que es el hijo de uno del abuso que también le tocó vivir el exilio y también le tocó vivir momentos muy duros, el cual como hijo le ha tocado afrontar también y creo que la sensibilidad de Vladimir es muy importante en este escrito y en otros escritos que ha hecho de otros compañeros por esa cercanía y por esa sensibilidad que tiene con el movimiento obrero. El evento fue un espacio de intercambio y reflexión, donde académicos, activistas y miembros de la comunidad pudieron dialogar sobre estos temas tan relevantes en la sociedad colombiana.